Hemos iniciado desde tempranas horas de la mañana un operativo conjunto con nuestras Fuerzas Armadas, la Policía Departamental y el Gobierno Municipal de Santa Cruz en cuanto al control de las normas de bioseguridad en el transporte público. ¿Qué es lo que se está fiscalizando? Que el operador cumpla con el tema de la mampara divisoria, la desinfección de los vehículos, la provisión de alcohol para los usuarios, que el usuario no puede tomar el servicio de transporte público sin el uso del barbijo, no se lo puede quitar a bordo mientras dure todo el viaje, no se lo puede retirar por su seguridad y la de los demás y también se está cuidando que el conductor respete la normativa y que también use el barbijo y no permita que suba usuario sin barbijo a este sistema de transporte público de la ciudad. Creo que se ha mejorado en base a anteriores días, se está viendo la conciencia de los pasajeros, muy poco, hemos visto dos o tres personas solamente que se las ha bajado para que puedan adquirir su barbijo y no estén exponiendo a los demás, porque esa persona que no usa barbijo o puede ser portadora del virus o puede ser contagiada y llevar el virus a su casa y a su familia, que eso es lo que no se quiere, justamente en estos puntos donde se hace esta propagación y vamos a estar coayudando en esta acción. Pedirle a la ciudadanía que seamos copartícipes de este problema, de que todos tenemos que crear conciencia. ¿Está bien?